Hola, soy Consuelo Huerta, estoy exponiendo Poderosas en la Galería Homero Martínez Salas en el Centro de Extensión Cultural Municipal de Avalle. Mi primer acercamiento al arte fue porque mi mamá es profesora de enseñanza básica y siempre habían muchos materiales en mi casa, pinturas, entonces siempre tuve la posibilidad de estar como jugando e inventando cosas que hacer con los materiales. Me di cuenta que no me gustaban matemáticas, el lenguaje me gustaba pero no me encantaba y que disfrutaba haciendo estas cosas más artísticas. Y me fui por el diseño porque tenía más posibilidades de poder trabajar en diferentes áreas y de poder expresarme en diferentes soportes. Cuando salí de la U, empecé a hacer la práctica en la Casa de la Cultura en Punitaki y en mis tiempos libres empecé a dibujar y ahí me di cuenta que tenía como un estilo súper definido, entonces ahí empecé a pulir este estilo para hacerlo más propio y como que la gente pudiese identificar mi estilo como mío. Generalmente trabajo temáticas como más sociales. El año pasado trabajé, expuse en Santiago en el Drag Store y esa exposición era sobre los cuerpos reales, cómo las mujeres tratamos de encasillarnos en un cierto estereotipo impuesto por la sociedad, pero que al final todas tenemos un cuerpo súper real, con estrías, celulitis, con pelo y cómo aceptamos ese cuerpo en esta sociedad súper machista. Hay muchas influencias de todo, así como todo lo que uno ve es como que te influye en lo que uno va a hacer después. Entonces sigo diferentes artistas o ilustradores y ahí como que siento que uno va agarrando lo que le va gustando de cada estilo y va haciendo su propia versión. Y en los materiales generalmente uso diferentes tipos de pinturas, tintas, también hay cuadros que pongo papel picado, que es como más técnica mixta y que voy mezclando lo que me va gustando en el momento para formar mi trabajo. Quise hacer como un homenaje a la mujer en este mes de lucha, bueno, en la vida de lucha y este mes que conmemora esta lucha. Así que Poderosa es como para motivar a las mujeres y mostrar como un homenaje a ellas por lo que vivimos siempre en esta sociedad súper machista. Bueno, estas obras son mujeres y en cómo cada uno de estos cuadros representa una idea de lo que es la mujer. Por ejemplo, está la hermandad, resistencia, dignidad, la esencia, que son como elementos que nos hacen a cada mujer ser únicas. Entonces la idea de esta serie de cuadros es que cada cuadro representa una característica o un elemento que nos haga ser mujeres cada vez más poderosas.